Sabes lo que es anhelar un beso, es imaginar tus labios unidos a los míos, sentiendo la dulce suavidad de tu boca, saborearte poco a poco y luego besarte, un beso plasmado con dulzura, con ternura y luego compasión infinita, besos interminables, locos, seductores, cargados de erotismo, pasionales, besos que arrebatan y enloquecen, que saben arrancar muchos suspiros, que se meten hasta el fondo del alma, esos son los besos a los que aspiro, besos que dejan huella indeleble, que no se pueden olvidar fácilmente, que están adheridos para siempre, que dejan la mente inconsciente, besos que son locos y arbatadores, que hacen palpitar de deseo los labios, que recorren fugaces todo el cuerpo y que luego se vuelven soñadores. Gracias. 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 Gracias.